Bienvenido una vez más al módulo 11 de configuración de una revista en OJS 3.3. Esta es la unidad 5 de la configuración de distribución de la revista. Esta unidad es muy rápida. Desde la página de inicio de nuestro sitio web, entraremos a nuestro panel de control. En el menú de la izquierda, haremos clic en los ajustes de distribución. Almacenamiento es la última pestaña de esta sección. OJS 3.3 tiene compatibilidad integrada con LOCKS y CLOCKS. Y si deseas utilizar cualquiera de estas para ayudar a la preservación a largo plazo de tu revista, puedes habilitarlas aquí. Ambos sistemas requieren que sigas pasos fuera del sistema de OJS. En esta sección, se proporcionan hipervínculos que te llevarán a estos sitios externos e instrucciones de configuración. Todo lo que tenemos que hacer dentro del panel de OJS es marcar las casillas de habilitación y hacer clic en guardar. Recuerda que este paso por sí solo no inscribe tu revista en las redes de LOCKS y CLOCKS. Solo habilita la conexión en red dentro de la revista. Asegúrate de unirte a estas redes haciendo clic en los enlaces a sus sitios para seguir sus instrucciones y pautas. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo módulo.